¡Pipo, ven aquí! Hola, soy DiagriBot. Hoy os traigo un tono de llamada navideña. Desde aquí, Pipo y yo, os deseamos una feliz navidad y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Tienes algo que decir, Pipo? ¡Pipo! ¡Abuelo! Es que estaba en clase de piano. ¿Te voy a casa o no? Vale. Te voy a casa. Vamos, una plataforma. En la región de México. Que yo he enseñado en el canal de la familia. Do, desde aquí. Descub示. No, no, no. No, no. Lo sé, lo sé, la verdad. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Papá Sí, que me he comprado el árbol de Navidad Pero que, no te preocupes Ahora vamos al bosque y cortamos uno Sí ¡Gracias! Dime, Cari ¿Por qué me cambias el tono de llamada? Que me da igual que sea Navidad Pero que no me cambies el tono de llamada ¿Vale? Mamá ¿Qué me has puesto en la mochila? Está todo lleno de trastos No, pues está así que bocado de mochila Sí, ya he comprado todo lo de Navidad Mamá, y todos los negros, turrones y todo Vale, me he dejado la estrella del árbol Pero ahora voy a comprarla Vale, pero no me llames que estoy en la Biblia Me he dejado la bola Es que normalmente lo llevo en silencio Pero no pasó Tenía un tono... Tenía un tono... No, nada... No, nada... No, nada... Papá, sí, me han dado las notas ya. Sí, he probado tres, mejor que el año pasado. Sí, sí. Y otra cosa te iba a decir, mamá, este año no voy a ir a cenar con la tía marina. ¿Por qué no? Porque estoy cansado que cada año me regalen libros para la Navidad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicas, queréis un panetón, ¿eh? Que no me cae en la mochila. Este es chocolate, ¿no? Bueno.